Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad, me ibas a dejar No, dicen que la vida baby no es como la ves Para aprender hay que caer, para ganar hay que perder Lo di todo por ti Y llore y llore y jure que no iba a perderte Y trate y trate de negar este amor tantas veces Si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso te sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar Ilusiones, nada más, que fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desafiar Hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar y hoy voy a pagarlo con creces Baby, mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso te sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Y lloré, y lloré, y juré que no iba a perderte Y traté, y traté, y traté de negar Este amor tantas veces Si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso te sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Música ¡Gracias!